Los ayuntamientos de los nueve valles Representantes que van a proceder a colocar el contorno de su territorio, de su municipio en el mapa que está justo frente a la Casa de Juntas Algo que sucederá en un instante con la música de Son de la Robleda y el tema Así Cantabria nació A modo de homenaje a aquellas jurisdicciones cántabras que dieron el paso definitivo de conformar Cantabria iremos nombrando a cada uno de los nueve valles para que acudan aquí y sitúen su ficha correspondiente con la silueta o el perímetro de su territorio Comenzamos, en primer lugar, con el Valle de Alfoz de Lloredo Jurisdicción que incluía a los actuales ayuntamientos de Alfoz, Comillas, Ruirova y Udias ¡Gracias! A continuación, el Real Valle de Reocín El Valle de Cabezón de la Sal Jurisdicción que incluía a los ayuntamientos de Cabezón de la Sal y Mazcuerras Real Valle de Cabezón de la Sal y Mazcuerras Esta jurisdicción incluía los actuales ayuntamientos de Ruente, Los Tojos y Cabuérniga Por eso reo sin cantarle, canta Cantabria entera Porque nació en nuestro valle, orgullo de mi tierra Real Valle de Piélagos Real Valle de Piélagos Real Valle de Cabezón de la Sal y Mazcuerras Real Valle de Cabezón de la Sal y Mazcuerras Por eso Reofín canta, le canta Cantabria entera, porque nació en nuestro valle, para el orgullo de Penagos. Cantabria, mar y montañas, mértiles, valles y planos. Real Valle de Villa Escusa. Desde el mar a la montaña, de tus montes y tus ríos, y hasta en tus gloriares de España. Por eso Reofín canta, le canta Cantabria entera, porque nació en nuestro valle, para el orgullo de mi tierra. Por eso Reofín canta, le canta Cantabria entera, porque nació en nuestro valle, para el orgullo de mi tierra. Por último, como representación de todos los ayuntamientos, se completa este mapa de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, con la ficha correspondiente al Valle de Villa Verde. Este municipio está situado en la comarca de las Encartaciones, y desde el siglo XV se incorporó al corregimiento del Valle de Soba, y de ahí a Cantabria. Coloca la ficha del Valle de Villa Verde el excelentísimo señor presidente de Cantabria. Buenos días, presidente del Parlamento, alcalde de Reofín, delegada del Gobierno, querida Medina Mayor, compañera de Gobierno tantos años, con grandes recuerdos tuyos, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, presidente, fiscal del Tribunal Superior de Justicia, jefa del Tribunal Superior de Justicia, vicepresidente del Gobierno, voy a nombrar a todos, porque está en todo el Gobierno, menos el de Sanidad. Consejero de Ganadería, consejero de Obras Públicas, vicepresidente, consejera de la Presidencia, consejera de Educación, consejero de Industria, Turismo, consejera de Bienestar Social. También veo a todos los grupos parlamentarios, al portavoz de Vox, al portavoz de Ciudadanos, al portavoz del Partido Socialista, a la portavoz del Partido Popular, al portavoz del Partido Regionalista. Gracias por estar aquí presente también la Marina, el Corte Nacional de Policía, el Ejército de Tierra. También veo a los rectores de la Universidad de Cantabria, al rector de la Universidad del Atlántico, veo también al presidente de la Autoridad Portuaria, al presidente de la COE. Bueno, es un acto donde no podemos estar todos los que debiéramos de haber estado en un día como hoy, pero ya con relación al año pasado supone que estén representados aquí toda la sociedad de Cantabria. Todos estamos aquí en torno a este día de las instituciones. Ayer me planteaban si el acto lo íbamos a celebrar o no, de una manera incluso todavía más reducida que el año pasado. Yo dije que había que hacerle así, al aire libre, guardando las distancias, pero que había que hacer este acto. ¿Cómo no? Porque hay que transmitir la idea de que no podemos parar la marcha, la evolución del mundo, de la economía, de la región. Estamos ante una quinta ola tremendamente dañina, tremendamente dañina. Pensábamos que ya todo había pasado, cuando incluso el año pasado, en el mes de julio, no teníamos prácticamente incidencia y ahora vemos como el virus sigue actuando de manera expansiva y sobre todo centrándose en la capa de población que hasta hace poco no era la afectada, que es la gente joven. Pero hay una diferencia importante con relación al año pasado. El año pasado no teníamos la perspectiva de una vacuna, ahora la tenemos. Sabemos que hay una solución, que es la vacuna. Sabemos que la vacuna es eficaz. Cierto que llegan algunos casos aislados de gente con dos vacunas, pero es ese porcentaje del 10% de ineficacia de la vacuna, pero tiene una cobertura amplísima. La situación es muy distinta. Tenemos por delante dos meses, dos meses complicados, donde no hay más que dos alternativas. Una, que seamos nosotros personalmente, cada uno individualmente, parte eficaz contra el coronavirus, guardando las distancias, cuidándonos, diciéndole a la gente que queda poco para que esta pesadilla pase. Y la otra es que lleguen vacunas, que lleguen vacunas en masa para que pudiéramos estar allá por el mes de septiembre con un 80% de la gente vacunada y entonces contemplar ya un horizonte distinto al que estamos contemplando ahora. Hemos tenido que tomar medidas muy duras. Ayer se ha tomado una medida muy dura por parte de sanidad. Sanidad en una pandemia es quien tiene la responsabilidad absoluta de las resoluciones sanitarias. Yo entiendo que hay una gente ahora extremadamente indignada, porque se hace en un momento que es el momento del punto de la mitad del verano de Cantabria, al final de julio, comienzo de agosto, donde estábamos librando una batalla para que pudiéramos salvar el verano y que lo estábamos consiguiendo en cierta medida. No iban las cosas mal, esta noticia hace daño. Naturalmente que como presidente jamás dejaré de acatar las resoluciones que toman distintos órganos, pero eso no me impide que a veces también exprese mi disconformidad y que pueda apuntar a otro tipo de soluciones. Ahí me gustaría que esta semana pudiéramos llevar al convencimiento de sanidad de que a lo mejor otro tipo de medidas no tan duras como ofrecer la imagen a toda España de que el único lugar donde tenemos cerrados los interiores sea Cantabria, puede haber otras alternativas. Hay comunidades autónomas que están en situación incluso peor que nosotros en estos momentos. Hemos estado hace tiempo, hace unos 20 días, siendo los segundos en incidencia. Hoy Cantabria es la novena. El virus está extendido por todo el territorio. Tampoco vamos a ser nosotros los precursores de medidas que los demás no toman. Tenemos que intentar convivir ahora con un virus que tenemos que controlar, pero también con una economía de la que dependen miles y miles de familias. Es cierto que aquí hay sectores que ven el tema de distinta manera. Los hoteleros, indignados naturalmente, pero yo estuve ayer en Valdecilla y los de la bata blanca, las enfermeras, los auxiliares, los médicos me decían Presidente, hay que hacer algo. Estamos estresados, estamos colapsados. No podemos aguantar más. Tenemos 140 personas ingresadas. La UCI ha sobrepasado ya el 20% de ocupación. Hay gente con patologías que puede correr peligro de que no se les atienda. Todo eso hay que ponderarlo, tanto los intereses legítimos de los que quieren que esté todo abierto y aquellos que están sufriendo en primera línea, nuestros sanitarios, que se merecen un homenaje como estamos haciéndolo en todos los lugares, porque están dando el callo como ningún otro sector en medio de la pandemia, en nuestros consultorios rurales, en los hospitales. Están actuando de manera absolutamente eficaz, haciendo frente a las patologías normales y a este maldito virus que nos ha llegado. Esta mañana salí yo de Astillero a las 8 por las marismas a darme una vuelta corriendo y se me acercó una persona de aproximadamente 40 años y me dice, le interrumpo, ¿puedo hablar un momento con usted? Digo, sí, ¿me puede explicar qué es esto de las instituciones y de que hoy sea un día de fiesta? Esto me lo hacía hoy una persona de 40 años, ¿no? Pues le traté de explicar brevemente en lo que consistía este acto. Este acto es recordar la historia, recordar la historia. Un pueblo sin historia, sin raíces, no es nada. Es como una persona que no tiene en su poder el carnet de identidad. Y Cantabria, durante tanto tiempo, ha sido una región perdida en la historia del tiempo. Cuando hace 196 años, Catón, el viejo, decía que en esta tierra, Cantabria, nacía el río Ebro, fuimos perdiendo el nombre, nos fueron llamando de todo. Hemos tenido nombres como las cuatro villas de la costa, las montañas de Burgos, la montaña, las asturias de Santillana, la provincia de Santander, y hubo unos hombres en ese año, que tanto se menciona, en 1778, que por fin consiguieron reunirse para decir, vamos a recuperar la identidad y vamos a crear el nombre de Cantabria y el cuerpo de provincia de Cantabria. Y además vamos a actuar unidos, y además vamos a actuar contra los poderes feudales, y además vamos a exigir solidaridad del territorio hasta configurar ese mapa, qué buena idea, que nos ha llevado a poner ahí todos nuestros municipios. Pero qué curioso, no duró mucho tiempo aquella aventura maravillosa de aquellos hombres que rescataron el nombre de Cantabria, porque 20 años después volvimos a desaparecer del mapa. Por eso ahora nos agarramos a esos eslabones que fueron los que dieron lugar a que con la llegada de la democracia Cantabria recuperara no solamente el nombre, sino ser una comunidad autónoma dentro del Estado español. Para siempre además, de una manera ya irreversible, porque a nadie se le pasa por la cabeza que un día nuestra juventud, que dentro de poco estarán en los puestos de gobierno, y esta población de Cantabria tiene un sentido de la identidad absolutamente consolidado. Por eso tenemos que volver aquí, tenemos que volver a Reocín para reencontrarnos con ese eslabón que estaba perdido y que nos permitió, agarrados a él, volver a constituir una comunidad orgullosa de ser cántabra y además orgullosa de pertenecer a España. Estamos en momentos muy difíciles, pero yo tengo en este momento muchísimo optimismo ante el futuro. Yo tengo que pensar que la solución de la pandemia está en marcha. Sin eso no podríamos hablar de nada, pero todos yo creo que albergamos la esperanza de que será una pesadilla dentro de poco y que no habrá pandemia. Y Cantabria es una región de un extraordinario futuro. Es una región con grandísimas posibilidades. Yo lo veo en cantidad de empresarios que están viniendo aquí para situarse. Porque es una región acogedora, porque está bien situada geográficamente, porque tiene buena gente, porque tenemos gente trabajadora. Y ahora además, a diferencia de la crisis del 2007, donde dejaron a España tirada, sola, sin ningún tipo de apoyo, donde tardamos 10 años en recuperar lo que habíamos perdido en ese año, porque Europa no quiso saber nada de los problemas de España, porque no era el problema de ellos, ahora tenemos afortunadamente un factor a nuestro favor. Europa está con España. Europa está con España no solamente por solidaridad, sino porque tiene el mismo problema que tenemos los españoles. Esto de la pandemia no ha hecho distinciones de clases sociales ni de países. Les ha llegado a todos. Y al llegar a todos, Europa está respondiendo. Europa ha dicho que en este momento no se pueden restringir gastos, que no se puede dejar tirada la población, y ha habilitado recursos para poder lanzar la economía. Y Cantabria está expectante, está expectante ante los recursos que nos puedan llegar. Yo mañana salgo para Salamanca. Pasado mañana hay esa reunión en la que estamos todos muy esperanzados de que haya buenas noticias del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos. Por desgracia, no van a ir todos. Es curioso lo que he tenido yo que escuchar en las reuniones que se han hecho virtuales, que han sido 15, pidiendo que haya más reuniones. Y ahora que las hay, algunos dicen que para qué. Bueno, pues hay que ir. Cantabria no ha faltado nunca ninguna reunión. La reunión siempre va. Y en esas reuniones dice lo que piensa. Y vamos allí a exigir lo que nos corresponde. Aquello a lo que tenemos derecho. Como sabéis, hay proyectos muy importantes que tenemos planteados, muy elaborados, muy importantes para la transformación de Cantabria. Ese polígono, ese centro logístico de La Pasiega, que va a ser un impulso industrial, un desahogo del puerto de Santander. Tenemos ese museo de prehistoria que será la joya, porque nadie en el mundo tiene más patrimonio prehistórico que Cantabria. Somos una comunidad con 10 patrimonios de la humanidad, donde queremos exponer al mundo en esa ciudad de Santander, lo que ha sido la prehistoria de esta tierra, con las cuevas del Soplao, del Pendo, con la cueva de Monte Castillo, con todo ese patrimonio y esa riqueza que hemos ido obteniendo a través de los siglos, que esté a los ojos de todo el mundo. Ese es un proyecto importante. Lo mismo que un proyecto, ahora que estamos luchando y todos de palabra, dicen que hay que evitar la despoblación, que hay que fijar población rural, que no podemos concentrar a este país en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, donde en seis ciudades viven el 80% de los ciudadanos de España, y que eso es un desastre. Tenemos un proyecto del mundo rural, un proyecto extraordinario que afecta a toda la zona campurriana y de Valderredible, que también yo creo que ha de tener el apoyo. En fin, llevamos muchos proyectos y esperamos que, si no todos, una parte importante, sí salgan adelante. Por tanto, quiero terminar dando ánimo, dando esperanza en estos momentos difíciles, haciendo un llamamiento a nuestros jóvenes que aguanten un poco, que les queda mucha vida por delante, que se contaminan ellos y contaminan también a sus abuelos, a sus padres, que hay que aguantar, que todos hemos sido jóvenes, pero un mes más, dos meses más, un poquitín de responsabilidad, y al mismo tiempo que nos manden vacunas. Esas son las dos soluciones, cuidarnos y vacuna. En este monumento a la historia de Cantabria, que es Puente San Miguel, aquí, donde nuestros antepasados intentaron crear lo que tardamos luego otros en conseguir, yo he dedicado 44 años a la recuperación de la memoria histórica de Cantabria, ahí he dedicado mi vida, y creo que algo he conseguido. Hoy nos sentimos orgullosos de esta tierra, lo mismo que nos sentimos orgullosos de ser españoles. En estos momentos de dificultad, y ahora han dicho otros, lo ha dicho sobre todo Lola, vamos a intentar unirnos en lo fundamental. Hay cosas en las que individualmente, si estuviéramos cada uno de nosotros con ideologías distintas, estaríamos de acuerdo. Ah, pero la política, el cainismo, el enfrentamiento, ahora no hay rivales, hay enemigos. Buen lugar aquí para venir a reflexionar, inspirarse en aquellos nueve valles de Cantabria que consiguieron, en algo fundamental, que era recuperar su historia, sus raíces, fueron capaces de llevarlo a cabo. Con este optimismo quiero acabar, y pediros como siempre, que secundéis conmigo dos gritos. ¡Viva Cantabria! ¡Viva España! Bien, señoras, señores, en unos instantes el propio presidente de Cantabria va a realizar, ...dejo y cajiga, alegoría de la representatividad, que para el pueblo cántabro tuvieron estas especies arbóreas, en ambos momentos históricos. Para este solemne momento va a sonar la música, en unos instantes... ¡Viva Cantabria! En unos instantes el propio presidente de Cantabria va a realizar el depósito de una corona ante el monolito que tenemos ahí, en recuerdo a los que persiguieron la unidad de los valles y jurisdicciones de Cantabria. En plena celebración del cuadragésimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria, hoy tiene aún más sentido el homenaje que el gobierno de Cantabria quiere testimoniar a todas aquellas generaciones de cántabros que, en su respectivo contexto histórico, persiguieron la unidad de las jurisdicciones y territorios cántabros bajo un mismo ente administrativo, así como el desarrollo del autogobierno. A modo de nexo de unión, entre la Cantabria antigua, aquella que entró en la historia en el 195 a.C., y la Cantabria de la Edad Moderna, la de 1778, el presidente de Cantabria va a depositar un ramo, formado por quimas de tejo y cajiga, alegoría de la representatividad que para el pueblo cántabro tuvieron estas especies arbóreas en ambos momentos históricos. Para este solemne momento va a sonar la música. En unos instantes vamos a escuchar los sones de una popular canción tradicional, la fuente que cría en berros, y el presidente de Cantabria procede ya a la colocación de esa corona ante el monolito. Nos ponemos en pie para este solemne acto. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, seguimos en pie porque llega un momento solemne, la interpretación del himno de Cantabria a cargo de la coral San Miguel de Puente San Miguel. ¡Gracias! 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 En mi pecho te va a dedicar, es muy grande mi amor, a la tierra en el afín. Quiero que sus sones puedan apasar, las montañas más altas del iris o mar, como de un parqueo, ante un día en el iris. Y en mi mastico amoroso, a la lluvia va a verla. En mi pecho dos venerados, la cantabria va a verla. Un resuelvo cariñoso, de pureza regional. Vivo tradicional, vivo tradicional. Vivo tradicional. Vivo tradicional. Vivo tradicional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!